Bueno, hoy estamos en Bogotá con el señor Mario Rubio. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Tenemos acá a David. Yo. Hola a todos. Y por acá anda mi parcero Orlando. Estamos entonces, vamos a hacer una clase muy divertida porque vamos a aprender a hacer una panorámica 360 desde el inicio hasta la publicación. A ver si nos resulta. Estamos en Bogotá, aunque no parece pues por el calor. Entonces, arrancamos. Dentro del proceso de posproceso, por supuesto que hay que revelar. O sea, lo primero es la revelada. Esto yo lo hago con Lightroom por sobradas razones. Entonces, suelo hacerlo de esta manera. Hoy es 07, marzo 7. Y le voy a colocar aquí Flying Willy con fotógrafo nocturno. Listo. Flying Willy con fotógrafo nocturno. Mira, yo, aunque esto supuestamente no se debe hacer. Es decir, se supone que Lightroom debería manejar un solo catálogo para todo. Para mí eso sería imposible. Por la cantidad de fotos que resultan de una fotografía 360. Entonces, yo uso un catálogo por cada proyecto. Vamos a importar fotografía y video. Y si quieres, Mario, pásame las fotos también tuyas. Y vamos a importar esto acá. Listo. Importamos. Esas fueron las fotos que tomé. Por ahí hay unas en la escalada de la roca esta. Una vez importadas las fotografías, entonces vamos a pegar nuestra primera foto. Pero la primera foto que quiero pegar no va a ser todavía la de Flying Willy. Porque es que nosotros ahí, digamos que arrancamos con una fotografía bastante compleja de pegar. Vamos a empezar con esta, que fue la imagen tomada con el plomo. ¿Vale? Para que nos animemos un poco con el tema de la plomada. Entonces, fíjense que... Ah, a propósito, les traje una plomada. No había más. ¿No había más? No. Es que fui a una ferretería y solo había una plomada. Entonces, ahí se la van a tener que rifar. Bueno, entonces, lo de la plomada es que resulta muy interesante por el... Mira la nitidez de ese lente. Este es el Sand Jan. Bueno, entonces, resulta interesante por la facilidad que tiene de cargar. Entonces, sí o sí, lo primero que yo le hago a toda fotografía de este estilo es la quitada de la aberración cromática. Nunca le vayan a poner acá, activar correcciones de perfil. Si le activan correcciones de perfil, que se le podría activar por acá, seguramente, Sam Jan... Y de acá es el Sam Jan... No, 7.5. Entonces, ¿qué sucede? Que esta corrección de lente la hace PTGui. Si ustedes la hacen desde acá, PTGui se va a volver un poco loco y además se les va a comer información, que es lo que se trata de no hacer. Miren acá el detalle de los dedos. Esto me sigue costando mucho por ser tan chiquita la cámara. ¿Sí? Pero bueno, igual esto lo podemos corregir. Y nada, yo le hago aquí una corrección básica. Por ejemplo, más textura en las altas luces. Acá, de pronto, más textura en las sombras. Y tal vez esto. Y realmente yo no suelo hacerle mucho acá. Sí me gusta darle un poquito de enfoque y máscara. Tal vez como esto. Un poquito de ruido. Ya correcciones de lente. Y tal vez, en este tipo de casos, me gusta sacarle un poco más de color al cielo. Listo. Esto mismo se le aplica a todos los demás. Entonces, tú vienes acá, aplicas acá, sincronizas. Todas las funciones. Es decir, todos los ajustes, eso. Y luego entonces te vienes y revisas las demás. Y es posible que en alguna de ellas sientas que no quedó tan bien. Aquí viene también el otro detalle. Y es que, fíjense que se tiene que hacer una exposición manual para todo. ¿Verdad? Es lo que más dificulta a la hora. Ayer no pudimos en el podcast extendernos en este tema. Pero lo que más dificulta es la exposición. Porque uno está acostumbrado a exponer para un cuadro compositivo, donde tú defines si la luz viene por acá, por acá, o si es un contraluz, lo que sea. Acá, resulta que tienes que exponer para toda la escena. ¿Qué suelo hacer cuando toca exponer? Medir hacia las altas luces. Sobre las altas luces, definir, pues gracias por ejemplo a la Sony, el área de la cebra te dice qué zona está sin textura en las altas luces. Y uno define, hombre, sí ya, esta textura ya tiene que quedar quemada. El sol, algunas farolitas y tal. Y sobre esa base luego me voy a la zona de sombras y mido y decido, hombre, aquí ya se están llevando un poco las sombras. Pero con un RAW es posible levantar esas sombras. Entonces, lo que a la larga yo hago es que si hay una diferencia muy grande, por ejemplo, siete pasos. Aquí, vamos a hacer una esférica aquí, seguro que esto va a salir sin textura y esto va a salir reventado. HDR. O sea, el HDR para el fotógrafo es fundamental, para el fotógrafo 360. Últimamente estoy haciendo fotografías con una técnica que se llama Flambient, ¿la han escuchado? Es una técnica de un gringo que combina luces, perdón, iluminación ambiental con flash. Entonces, a través de selección y una combinación en Photoshop, te da una calidad absolutamente asombrosa y muy fácil. Entonces, lo que estamos haciendo es disparar flashes desde atrás, que no se vean, y al ir girando, vamos disparando y luego hacemos la combinación y nos da unas texturas bien bonitas. Bueno, entonces, por ejemplo, acá, pues no hay mucha textura que digamos, pero para mí, pasa. Ok, entonces, una vez hecho esto, exporto. ¿En qué exporto? Pues yo suelo exportar en TIFF, aquellas fotos a las que después quiero terminar de hacerles algún tipo de retoque. Fotos así como de combate, como las de Google, pues eso sí ya se da en JPEG, no hay problema. ¿Cierto? Entonces, ahí estamos exportando TIFF de 16 bits, en Profoto, creo. O sea, lo máximo que podamos, porque si empezamos a exportar en JPEG, sobre todo esos cielos, nos van a quedar con bandas, con bandas. Porque es que, fíjate que en cada JPEG se va perdiendo información. Entonces, hay mucho posproceso de aquí en adelante. Si aquí lo exportas en JPEG, seguro que vas a tener lío. Bueno, entonces, acá tenemos PTG. Esta es la versión 11, que es la nueva versión. De hecho, ya salió una beta. Está en beta todavía. Pero es prácticamente igual que la versión 10. Pero yo sí les aconsejaría que ya de una vez empezáramos a trabajar la 11, porque trae unas mejoras sustanciales. Entonces, PTG, uno lo ve por primera vez y como que no sabe por dónde arrancar. Él tiene un asistente de proyecto en esta parte, que a través de tres pasos, con esos tres pasos ya puedes crear una panorámica sencilla, sin hacerle mucho. Y se divide acá en una serie de pestañas, cada una, con unas propiedades para la elaboración de la panorámica. Es muy probable que cuando ustedes lo abran, les aparezca esto. O sea, que no les aparezcan las pestañas. Entonces, tienen que ponerle aquí avanzado. Y es muy probable que si no se bajaron la versión Pro, sino la versión normal, no les aparezcan unas de estas pestañas. Eso me lleva a decirles que la versión que no es Pro, ni la tengan en cuenta. Sí, la tenemos para la Pro. La Pro, tiene que ser la Pro. Bueno. Entonces, tenemos estos tres pasos. Cargar imágenes, configurar la panorámica y crear la panorámica. Ok, entonces nos vamos a traer. Voy a buscar dónde me quedó esto. Aquí está. Y me quedó aquí en un TIF. Tenemos las imágenes. Otro detalle, ¿no? Y es este, que aunque con cuatro fotos esta imagen hubiera salido, yo ayer cuando hacía la toma les decía, hombre, Orlando me quedó muy al borde. Entonces, hago una foto hacia Orlando que me quede hacia el centro. Eso da mayor nitidez. Entonces, perdamos de vista a veces un poco la esquematización que todo tiene que ser igual. No, no. O sea, pongámosle un poco de lógica. Aquí yo me quedo al borde. Lo pongo acá. Ahí, por ejemplo, también te quedo al borde en seguridad. Así es. Y si no la haces otra, pues sí. Tú estás ahí al borde, ahora estás ahí al borde. Sobre todo en fotos de personas, es bueno tenerlos siempre al centro. En esa, pues la importancia. Yo sé la importancia del RAW, pero es tan importante a la hora de hacerlo. Si vas a hacer como un pegado. Sí. Yo no tomo algo que no esté en RAW, Orlando. Porque es que, mira, si tú configuras un JPG, le estás dejando a la cámara el revelado. Y no tiene sentido en tanto que es tan sencillo hacer un revelado. ¿Qué te va a pesar? Sí. O sea, yo tengo un disco, un drogo de 15 teras lleno, pero pues es el costo. Bueno, entonces vamos a trasladarlas. Yo suelo siempre pasar del Finder o del explorador de Windows acá. ¿Sí? Bueno. Y aquí va a venir una primera situación y es la siguiente. Que esta cámara tiene un lente totalmente manual. Por lo tanto, no tiene los datos EXI. Le tenemos que decir cuáles son esos datos. Entonces, esos datos uno los puede ya tener cargados en una base de datos. Por ejemplo, aquí yo ya los tengo, pero lo voy a hacer, como no les va a aparecer a ustedes en la base de datos. Entonces, es simple colocar la longitud focal, la distancia focal, 7,5 milímetros. Miren que aquí hay un pequeño problema. Ahí, ahí, ahí. Dar al verde. Al icono verde. Aquí. Gracias. Listo. Y fíjense que cuando ustedes le colocan el dato, él, dependiendo de si está por debajo, creo que es de 14 milímetros, te lo detecta como fisheye. ¿Vale? Si está por encima de 14, ya te lo determina como lente rectilíneo. Bueno, entonces, 7,5 tipo de lente fisheye. Y le digo, ok. Me carga las imágenes. Aquí se van a encontrar con una diferencia con el 10, y es que en el 10 se numeran desde cero, cosa que yo nunca entendí. Aquí la estamos numerando del 1 al 6. Ya me dice que es un lente fisheye 7,5, que la cámara tiene un factor de recorte de 1,5. Y acá yo voy a tener que ir donde dice crop, porque él me ha hecho un crop inadecuado para el lente. Yo necesito llevar este crop a esta parte de acá arriba, acá. Esta parte del crop falla un poco en la versión, en esta versión que tengo. Yo creo que en la versión... Te gusta llegar arriba del todo, pero no deja. No, no es por eso. Es que él me... No, 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 y ni siquiera eso, ¿sabes? El problema es que a veces se queda pegado y te pone más chiquito. Pero eso es un error, porque estas son versiones beta aún. Pero sí tienes razón también en que no está dando el círculo total. Bueno. Pero ahí es suficiente. Vamos a contar con una buena... Oye, pero esta... Yo la hice... Una, dos... Ok, bueno. Entonces, venimos acá donde dice otra vez al asistente de proyecto y una vez definido el crop. Cosa que, si por ejemplo, en el caso tuyo que la tomaste con el 10.5, te va a salir ya el crop listico. Perfecto. Pero siempre revisen el tema del crop. Le decimos alinear imágenes. Listo. Entonces, ¿qué hizo? Nos encontró puntos de control automáticamente, entre foto y foto, en el área de solapamiento de cada imagen. Y nos ha propuesto acá ya una primera fotografía. ¿Cierto? Bueno. Otro detalle importante. Cuando hacen esta acción, él les va a sacar una ventana nueva que es esta. Y ahí mucha gente ya se pierde. Porque son dos ventanas dentro del mismo programa. Esta ventana se llama el panorama editor. Y esta ventana de acá se llama la ventana principal. Yo transito entre una y otra con comando E al editor. Comando F a la ventana principal. En el editor quisiera mostrarles esto. Tenemos acá estos tres botones que nos permiten ver la panorámica mezclada. Este de aquí. Panorámica mezclada. Este de acá nos muestra la panorámica sin mezclar. Noten que aquí podemos ver alguna diferencia tonal. Acá una diferencia también de pegado. Y, por ejemplo, acá vemos algunas ligeras diferencias. Producto de haber tomado a mano la fotografía. Y este tercer botón es muy útil. Porque nos muestra con líneas rojas la participación de cada... Exacto. Entonces, es muy útil porque cuando uno tiene que revisar, entonces uno no pierde el tiempo revisando áreas en donde no hay unión. Y se concentra solamente acá. Miren, por ejemplo, esto lo pegó bien. Esto lo pegó bien. Esto lo pegó bien. Bien. Lo que pegó mal fue la parte más cercana. ¿Sí? Que fue esta, esta, esta y esta. Pero nada de nervios porque eso lo podemos arreglar. ¿Cierto? Bueno. Ok. Entonces, con respecto a estos botones. Este botoncito de acá nos permite ver el número de cada fotografía. Y esto puede resultar útil cuando hagamos fotografías, por ejemplo, gigapixel, que hay 30 fotos y queremos identificar el número de la foto. Bueno. Estos botoncitos de acá nos dicen el tipo de proyección que estamos logrando. Y dentro de las proyecciones tenemos distintas. ¿Ya? Ahora, él ahí nos detectó automáticamente que lo que queremos lograr es una proyección equirectangular. La proyección equirectangular es la que nos muestra un entorno de 360 grados por 180 grados. Que es esta de acá. Esto, esta determinación de la proyección también la podemos sacar de acá. Tipo de proyección equirectangular 360 por 180. Aquí viene un detalle. Como a veces resulta tan laborioso el corte del nadir. O sea, el pegado del nadir y tal. Yo lo que muchas veces le digo a la gente es, piense que el nadir solamente lo va a ver otro fotógrafo. No, yo ya hice las pruebas. Yo, eso lo tengo absolutamente claro. La gente que disfruta la foto, la gente del común, inclusive tu cliente, nunca ve abajo. Entonces, ¿qué sucede? Que si lo, esta foto, miren que nos salió muy limpia abajo en términos de que no hay el trípode. Pero, cuando ustedes tengan acá el trípode, una de las posibilidades que tienen es hacer lo siguiente. Para evitarse la editada, vienen acá, ponen el cursor en la esquina y miren que él les cambió. Mírenlo acá y mírenlo acá. Entonces, ¿qué pueden hacer? Cortar y venir hasta acá. Cuando ustedes exporten esta foto, no les va a dejar pasar. Y cuando exporten la foto y la monten, por ejemplo, en Facebook, nadie se va a dar cuenta que no es una foto de 180 grados. Y ahí ya te ahorraste la trabajada del nadir. Lo mismo, si quieres una foto, estás en un balcón, quieres una foto de toda esta parte y quieres ocultar lo que hay detrás, entonces podrías venir acá y recortar esta parte acá también. Esto, por ejemplo, es algo que muy, pero muy poca gente maneja de Petegui porque no es intuitivo. No es nada intuitivo. Bueno, ¿qué otra cosa entonces? Entonces, si a esta foto le quisiéramos dar una proyección distinta, veamos, por ejemplo, una que es muy interesante que es el Little Planet. Entonces, ahí ya tenemos un planeta pequeño, ¿sí? Que resulta muy interesante sobre todo en días no nublados. Yo le aconsejo a la gente que días en donde esté el cielo así súper azul se haga. Pero esto, por ejemplo, a nivel de fotografía nocturna queda hermosísimo. Porque van a quedar las estrellas alrededor. Todas las estrellas alrededor del centro. De hecho, yo tengo por ahí un proyecto pendiente y es el planeta del principito. Llevar a niños a ver las estrellas, ponerles una bufanda amarilla y hacer el planeta del principito. Ahora, ojo con esto, que aquí es donde viene la gran diferencia porque la gente dice Ah, sí, pero es que esto lo hago con Photoshop o esto lo hago con una aplicación. Ok, pero PTGui te permite ir mucho más allá. Por ejemplo, si yo quisiera que este personaje fuera el principal, entonces yo le puedo dar el protagonismo simplemente moviendo y subiendo a este personaje. Y ahí ya tenemos una foto rara. Pero yo no suelo hacer esto cuando hay nubes porque es que las nubes te delatan. ¿Vale? Bueno, ¿qué otras proyecciones? Una proyección rectilínea, por ejemplo. Yo podría sacar una fotografía, sí, como si fuera, a ver, como si la hubiera tomado con un angular, superangular. Creo que ahí ya es un angular demasiado extremo. Pero yo podría sacar de acá. Al hacer esto me voy volteando. Voy a arreglarlo. Ya luego les explico aquí lo que hago. Pero lo que quiero decirles con esto es que uno podría tranquilamente sacar de una panorámica una fotografía normal. Bueno, y eso sería la proyección rectilínea. Y la cilíndrica es una proyección que nos corta un poco la parte de arriba y la parte de abajo. Acá tenemos estos deslizadores que nos permiten jugar con el ángulo. Por ejemplo, acá tenemos un ángulo amplio desde la vertical y acá tenemos un ángulo amplio desde la horizontal. Y esta sería una proyección cilíndrica. Ahora, ¿qué está torcida? Claro, está torcida. Este botón de acá nos permite enderezarla hasta cierto punto. Y digo hasta cierto punto porque esta es una panorámica de donde PTGui no tiene mucho de dónde entender las verticales. PTGui a través de las verticales te pone el horizonte completo. Entonces ya vamos a ver cómo lo arreglamos. Les estoy mostrando, es como toda esta interfaz para que cuando accedan a ella realmente accedan con un conocimiento mayor y sin tanto susto. Voy a darle nuevamente proyección esférica que es esta bolita de acá. Y fíjense que él ahí me está dando 360 por 123. Entonces yo puedo darle acá 180 grados o podría darle a este botoncito de acá, creo que es este, para que nos ocupe otra vez los 360 por los 180. Y básicamente este es el trabajo que hace uno desde el panorama editor. Me voy otra vez a comando F a la pestaña, a la página principal, a la ventana principal. Y entonces lo que voy a hacer ahora va a ser enderezar el horizonte, que es algo que normalmente se hace y se hace desde esta parte llamada puntos de control. Bueno, entonces, ¿cómo se establece que el horizonte quede totalmente horizontal? A través de dos formas. La primera, si tenemos verticales. Eso sería lo primero. Y si hay algunas verticales, fíjense que aquí tenemos alguna baranda. Tal vez en esta parte, en la número 3, tenemos acá un edificio, veámoslo al 100%. Entonces yo desde acá, si coloco en esta parte superior la foto 3 a la izquierda y a la derecha la misma foto 3, entonces voy a colocar un punto de control en las verticales. Uno que vaya arriba y otro que vaya abajo. Entonces vengo acá, toco este puntico y luego por la misma vertical toco el otro punto. Y esto nos va a permitir que PT Gui entienda que este punto de acá y este de acá, cuando yo optimice, los deje en el mismo eje de X. Eso es todo. Entonces vengo acá luego, de pronto tengo esta otra línea acá, tengo esta otra acá. No importa si arrancan en el izquierdo, si arrancan en el derecho, realmente eso no interesa. Vamos a ver si por acá hay algo más. Esta, por ejemplo, sería una equivocación, que yo le dé línea vertical a partir de esto. Pero fíjense que acá sí tengo algunas líneas verticales, como por ejemplo este edificio de aquí. Entonces punto aquí y luego puntico acá abajo. ¿Cuántos puntos serían necesarios o menos por cada foto? Los que más pudieras, ¿sabes? O sea, a veces solamente con poner uno ya tienes suficiente. Pero entre más pongas mejor, por ejemplo. ¿Le ayudas al algoritmo? Claro, le ayudas al algoritmo. Ahora, si esta foto yo la hubiera hecho totalmente nivelado, no es necesario hacer esto. Con la rótula panorámica nivelada. Bueno, una vez yo pongo puntos de control, él no se arregla solo. Hay un paso que tienes que dar adicional y es el paso de optimizar. Entonces, esa pestaña de optimizar está aquí. Nos vamos a optimizar y le decimos correr optimizador. Él nos saca estos valores. Estos valores, ¿qué significan? Nos dice cuál es la distancia en píxeles, promedio, mínima y máxima de cuando él hizo la optimización. Entonces, entre más bajito sea este número, mejor. Él ahí nos está diciendo, mira, esto es bueno. Ahora, podría, si lo hubiera tomado con una rótula, tal vez nos hubiera salido, esto está muy bueno o está excelente. Y hay muy contadas ocasiones donde dice, esto está muy bueno para ser real. Si saca valores ya muy altos, entonces él les va a decir, esto no está tan bien. De hecho, este valor 15 no es que sea muy bueno. Pero no importa. Le decimos ok y siempre trato de hacer lo siguiente. Voy donde dice puntos de control, borrar puntos de control malos. ¿Sí? Entonces, cuando yo le digo esto, él va y busca los que él considera que no están muy afinados. Y dice, ¿en qué encontró? Cinco puntos de control malos de 241 en total. ¿Quiere borrarlos? Entonces yo le digo ok. Y sigo haciendo esto hasta que él no encuentre más puntos de control. Mira, encontró cuatro. Sigo haciendo esto. Ahí ya no encontró más puntos de control. Por último, le digo optimizar. Y mira que me bajó de 15 a 12. Entonces ahí la calidad de pegado se supone que estuvo mucho mejor. Y mira, quedó totalmente, totalmente horizontal. ¿Eso se hubiera podido hacer en Lightroom? No. Porque en Lightroom tú puedes un poco orientar el recorte con el posible disumbre. ¿Tú hablas de cuando se pega la panorámica? No, antes. Ah, no, 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 no. Pero el trabajo sería laborioso porque tendrías que hacer foto a foto. No, 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 no. Y además no tiene ningún sentido que lo hagas desde Lightroom. Porque si tú lo haces desde Lightroom, estarías modificando el área de recorte. Y eso es delicado porque PTGui entiende cuál es el centro del lente. Inclusive te voy a decir una cosa. Cuando se optimiza, Lightroom entiende cuál es el área de descentramiento que tiene el sensor. ¿Uno cree que los sensores están centrados respecto al lente? Mentira. Los sensores están un poquito corridos. Por ejemplo, el de esta cámara, cuando yo le coloco un lente circular totalmente, me doy cuenta de lo descentrado que está. Entonces, ese valor de descentramiento ya se vería afectado y el pegado no sería tan bonito. Y no tiene ninguna razón, dado que fíjate aquí lo sencillo que resulta. Aquí porque lo estamos explicando, pero en el día a día, esta foto te la pego. En cinco minutos ya te la tengo pegada. Bueno, entonces fíjense. Tenemos ya una primera fotografía. Si yo quiero darle un centro a la foto distinto, porque aquí cuando yo entre y la publica en Facebook, me va a aparecer el guarda de primero. Pero yo no quiero que el guarda sea el primero, sino quiero que en la primera foto me aparezca Mario y Orlando, por ejemplo. Entonces, este botoncito de acá, este de aquí, me permite centrar. Entonces, ¿qué pasa? Miren que si yo cometo el error de decir, quiero el punto central acá, ya me dañó el horizonte. Si eso me sucede, pues tengo que volver a optimizar. Y al optimizar, él ya, como tiene las líneas verticales, vuelve en horizontal todo. Entonces, yo ya sé que cuando arranque la foto, este va a ser mi cuadro. Y que la gente va a irse hacia la derecha o hacia la izquierda. Bueno, para finalizar esta foto, ¿qué errores tiene? Entonces, evidentemente tiene unos errores de pegado acá. Tiene otro errorcito de pegado acá. Yo podría intentar arreglar a través de lo que se llaman las máscaras de PTG. Máscaras las encontramos aquí, donde dice mask. Tenemos una máscara de color rojo, otra verde y otra de borrado. Y tenemos lápiz y tenemos bote de pintura. Entonces, ¿cómo funciona la máscara? Yo, esto funciona muy bien, sobre todo cuando yo estoy en la calle y hago fotografías donde me aparece un auto y después me aparece otro auto y yo quiero borrar ese auto. O a veces también sucede que una persona me sale varias veces. Entonces, eso resulta un poco molesto. Puedo quitar de acá y poner de acá. Entonces, desde acá yo empezaría a manipular esta situación. Entonces, por ejemplo, yo podría venirme acá y ver que tengo acá un pequeño error aquí y otro pequeño error acá. Entonces, en la foto número 2 hay participación de la H del helicuerto acá y en la foto número 1 también. Y eso hace que esta parte aparezca cortada. Entonces, yo podría hacer lo siguiente. Evitar que la foto número 2 participe acá y hacer que la foto número 1 lleve la H hasta acá para evitarme un pequeño posproceso en Photoshop. Entonces, hago clic acá, imagen 1 y 2. Le digo editar máscara. Me manda la pestaña principal. Y entonces, yo puedo venir acá y con la verde, el color verde y con el pincel, entonces puedo trazar de acá una especie de área. Aquí la puedo rellenar pasándome aquí al bote de pintura o con comando me cambia la herramienta. Entonces, fíjense que ahí ya hubo un recorte más acorde. Es decir, al no tener tanta participación, entonces se me arregló este pedazo. Y eso es clave a la hora, por ejemplo, del Flying Wheelie. Que uno empiece a decidir qué edificios, por dónde me meto, por dónde envuelvo este edificio. Este trabajo es clave para el Flying Wheelie. Miren este otro detalle acá. Esta otra foto. Entonces, hacemos lo mismo. Nos vamos a la 4, imagen 4. Si quieres lo vemos de una vez, fíjate. Lo podemos ver desde acá. Desde este botón Ver, perdón. Desde este botón nos sale una tercera ventana, que es la vista de detalle. En esta vista de detalle, yo ya puedo proyectarlo en esférico y verlo de esta forma, fíjate. De acá también. Puedes hacer esto, mira. Y te das cuenta. Entonces, había un error aquí. Fíjate, aquí. Al ponerle la máscara, pues ya ese error se corrigió. Tenemos ahora un error acá. Entonces, yo puedo poner una máscara verde para que me agarre este pedazo. Entonces, me voy acá en la número 4. A ver. En la número 4, efectivamente. Y voy a poner una mascarita verde aquí, aquí, aquí y aquí. Porque cuando se junta ya lo blanco con lo blanco, pues no vas a ver el error. Va a pasar desapercibido. O sea, en últimas, esto es como también irse uno como acomodando a hacer que pase la línea de corte por un punto específico de la panorámica. Por ejemplo, mira. Aquí hay participación de 3. Ahora, yo tendría que venir, verlo acá. Mira que aquí, al ser 3, entonces hay más error. Entonces, yo puedo venir a la máscara y hacer que esa parte me desaparezca. O bien, colocando un botoncito, o un botoncito no, una máscara roja en ese punto. Entonces, fíjate que ahí ya se lo comió. Pero de pronto se lo comió demasiado. Entonces, yo necesito que Gio me salga completo. Entonces, si quiero que Gio me salga completo, vengo con el verde y empiezo a jugar. Entonces, le doy acá a Gio su participación. Entonces, mira que él ahí ya lo arregló. El uso de las máscaras es clave, absolutamente clave en PTGui. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos? Este otro error acá. Tenemos este otro errorcito aquí y este otro error acá. Esto lo voy a dejar ahí a propósito para que lo veamos ya cómo trabajarlo en Photoshop. De resto, el hecho de haber tomado la fotografía sin que nadie me quedara partido, me garantiza cogerlo en su totalidad. O sea, yo ahí ya doy por terminado el trabajo en PTGui y lo que hago es exportar. Entonces, me voy a donde dice Create Panorama. Fíjense que esta fotografía me está saliendo, según PTGui, de 12,422 píxeles de ancho. ¿Sí? Tomando con una cámara de 24 megapíxeles. Y quiero decirles una cosa. Cuando yo trabajo con la de 800, que son 36 megapíxeles, me sale más pequeño. Me sale de 11.000. ¿Cuál es la razón? Que esta configuración que yo les mostré de esta cámara está aprovechando el sensor casi en su totalidad. Mientras que cuando yo le pongo el 10.5 a la de 36, sí, pero hay mucho sensor desperdiciado. Entonces, por esa razón y por la razón del peso que ustedes vieron ayer, por eso yo estoy haciendo fotos con esto y estoy más que feliz. En términos de calidad, la verdad es que me está dando una calidad muy similar a la de 800. Bueno, yo suelo acá redondear. Voy a ponerlo de 12.000. Y suelo redondear porque esto me permite hacer un trabajo en batch, en lote, después. Que es también súper importante mandar 50 fotografías y que en 20 minutos estén todas pegadas. Entonces, para eso, la estandarización del proceso es importante. Lo voy a exportar de 12.000. De acá le digo en qué lo quiero exportar. En este caso, TIF. Y no le digo nada más. Le digo crear la panorama. Y él empieza a hacer el stitching. El pegado. Y... Bueno, cuando ya se ha exportado, ¿dónde la exportó? La exportó en el mismo lugar donde estaban las fotos originales. Que esto también me genera a mí cierto orden. Mira, me la genero acá. El resultado es una imagen de 290 megas. Que es esta de acá. Sobre esta imagen, entonces, yo tengo todavía dos errorcitos que corregir en la parte de la H. ¿No? Ahora, tengan en cuenta que acá, pues, que tenemos unas figuras geométricas abajo. Pero si estuviéramos en, qué sé yo, en grama, en arena, tal, esto ya hubiera quedado listo. ¿Sí? Bueno. ¿Y si estás en la calle, tal cual? Y si estoy en la calle, depende. Si estoy sobre cemento... ¿Perdón? Que puede haber un millón de cosas. Las aceras, e... Imagínate. ¿Sí? Uno, cuando hace este tipo de fotografía, se vuelve un poco zorro a la hora de saber dónde pararse. Uno se para... No haya muchos problemas. ¿Dónde, claro? Fíjate que aquí solo era la H casi. Bueno, hay más cositas, pero los problemas los estamos teniendo aquí en el primer plano, en la H. En la H, justamente por eso. Pero también era la... O sea, me parece que... La gracia. La gracia. Que estamos sentados en un helicuerto en Bogotá. ¿Listo? Bueno, entonces, esta es una imagen TIF que yo podría abrir en Photoshop directamente. Y podría intentar hacer la corrección directamente en Photoshop en esta zona y en esta zona. Sin embargo, esa corrección así es muy difícil de hacer. Porque tú tienes en el centro, o sea, en el ecuador, todo proporcionado y a medida que bajas, todo queda desproporcionado. Que es lo que sucede con la proyección de Mercator. Y por eso es tan criticada. Mercator, hacia siglo XV, tal vez, siglo XVI, hizo una proyección del mapa del globo terráqueo, donde hacia los extremos del globo terráqueo las cosas son más grandes. Entonces, tú ves a Groenlandia más grande, casi que África, cuando en realidad tienen... Y hay una página muy interesante donde tú dices cuál es el país y lo comparas llevándolo hacia los extremos. Entonces, lo mismo sucede acá, que esto está mal en cuanto a la proyección. Entonces, ¿cuál es la solución? Eso ya lo podemos encontrar en la última versión de Photoshop, que nos involucra la posibilidad de editar fotografías equirectangulares. Entonces, venimos a donde dice 3D, panorama esférico, importar panorama. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a buscar la imagen. Imágenes, fotógrafo nocturno. Eso está en TIFF. Y tenemos acá nuestra imagen. Entonces, la cargamos. Él nos va a preguntar cuál es el área del lienzo que queremos trabajar. Yo aquí le puedo decir que me trabaja en píxeles, no sé. Un 1200 por 850, está bien. Ese es el área del lienzo. Entonces, él me carga la imagen en un formato en el que yo voy a poder trabajar de esta forma. ¿Sí? Entonces, puedo venir, proyectarlo de esta forma. La moneda. Salió la moneda, sí. Lo proyecto de esta manera y para poderlo trabajar. Entonces, yo tengo que generar una capa por encima. Esa capa la hago con... Yo me la sé por comando. Comando, Option, Shift o mayúsculas, E. No. Perdón. Perdón porque no me salió. Creo que es por duplicar capa. Es que esto siempre se me olvida. Porque... Comando J. Pero a esta le tenemos que quitar esta visualización en 3D para poderlo trabajar. Y esto lo haríamos con rasterizar 3D. Entonces, ya nos queda una simple imagen. Esta imagen la vamos a trabajar para arreglarle estos bordes. Este tipo de borde es muy común que nos quede en este tipo de imágenes. ¿Y cómo yo lo trabajo? De esta forma. Con pincel o pluma. Acá, pluma. Entonces, hago esto. Hago un trazado. ¿Sí? Que puede venir acá. Ese trazado con comando Enter lo convierto en una selección. Y esta selección la duplico. Entonces, fíjate que ahora tengo esto. ¿Cierto? Bueno. Al tenerla duplicada, le digo comando T. ¿Sí? O control T para transformarla. Y en esta transformación, yo escojo un valor distinto de la transformación original que es escala. Y le doy sesgar. Que es muy útil. Porque entonces al sesgar, tú vienes y haces esto. Y ahí ya lo emparejaste. Le das Enter. Y el resto ya lo puedes emparejar haciendo un pequeño clonado. O sea, por ejemplo, esto. Vienes acá. Y haces esto. Y ahí ya tenemos, fíjate, el antes y el después. Antes, después. ¿Es más fácil el medio del otro? Con las máscaras, ¿verdad? Sí, pero va a llegar un momento en que no es suficiente. Sobre todo en el Flying Willy. O sea, tienes que trabajar Photoshop. ¿Sí? Ahora, esto te lo ahorras. Estás tomando también la foto en un, en un, en una rótula. Bueno. Sí, 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 claro. Bueno, entonces acá tenemos esto. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a coger todo este pedazo. Bueno, así decir, lo haces con la pluma, pero podías hacerlo como tú hicieras. Sí, sí, sí. Duplico, comando J. Entonces ahora ya tenemos este otro pedazo. Y este pedacito, entonces lo podemos bajar. Ahí está. Y el resto lo terminamos clonando. Listo. Ahí está. De pronto, acá tenemos un pedacito que podemos también arreglar. Y ya el detalle de qué tanto le hacemos a la foto, pues va a depender del tiempo que tengamos, ¿verdad? Y el grado de exigencia. El grado de exigencia y tal. Pero déjenme decirles que cuando uno se mete en esto, uno se vuelve un poco orgulloso con uno mismo. Y quiere, y quiere justamente sacar las cosas muy, o sea, que no se le note la costura. Esa es la idea. Bueno. Pues nada, por ahí más o menos por encima, tal vez aquí un pedacito, una pendejésima. Listo. Acá otro. Y entre más se engañe al, al, al usuario final, que nunca vea la, bueno, acá podríamos, no, la voy a dejar, voy a dejar la monedita ahí por, sí. Bueno, entonces, teniendo esto, juntamos, combinamos las capas. Y esta capa la tenemos que meter hacia abajo. Y eso siempre se me olvida también. Creo que es. No, pero. Sí, híbrido y sin. ¿Cómo? Ahí. Y ahora, mira, aquí. A ver. Yo parece que es lo que tú quieres hacer. Eso. No. No. No, la persona. No. No, esto lo necesito juntar con la de abajo. Combinar hacia abajo. Nueva extrusión. No. A ver. Combinar hacia abajo. Ahí está. Queda corregida y ahora le decimos, para terminar, 3D, panorama esférico, exportar panorama. Listo. Lo ponemos acá como foto final. Exportámoslo como tip. Y la exportamos. Y la exportamos. Una vez exportada, aquí ya la tenemos totalmente arreglada. Le doy, le doy ya los últimos retoques, que sería abrirla ya en Photoshop, normal. Y pues yo suelo utilizar mucho la, el Nick Collection. Esto pues sí ya, digamos que no. Esto de ustedes lo manejarán seguramente mejor, mejor que yo. Entonces pues no me voy a quedar aquí, solamente te voy a dar un par de detallitos. Un poquito de estructura. Y tal vez, en este tipo de casos le aplico una máscara de, máscara no, es, separación de frecuencias para que me quede un pelín más enfocado. Entonces, esto ya lo tengo como en una acción. Acá lo debo tener. En las acciones. Espérate porque me quedo con un espacio de trabajo diferente. Listo. Entonces acá, separación de frecuencias. Ahí es tú. Bueno. Listo. Ya es el finalizado que cada quien le quiera dar. Finalmente, entonces, guardo la imagen, este, acoplándola. Este ya sería mi imagen en TIFF. Ahora yo necesito subirla a Internet. Entonces aquí viene un detalle, que si yo le echo acá una serie de cambios y la quiero subir, por ejemplo, a Facebook, es muy probable que Facebook la suma como una fotografía plana. Para que me quede esférica, entonces, hay varias formas. Una, diciéndole 3D, panorama esférico. Ah, bueno. Tendría que hacer otra vez el importar panorama, pero yo puedo venir acá y ver si los metadatos que dice que es esférica han quedado o no. Entonces, vengo donde dice información de archivo. Y vengo donde dice... Datos sin formato. Aquí está. Entonces, si ustedes encuentran que dice jpano, que tiene este XML ahí metido, ya pueden guardar sin ningún problema, sabiendo que esta es una fotografía esférica. Entonces, vengo acá, le digo archivo, guardar como... Lo voy a guardar, obviamente, como jpg para poderlo subir. Fotografía jpg. Le digo guardar. La podría guardar un poquitico más pequeña para que podamos subirla ahorita. Yo, usualmente, las guardo al 100% o 12 píxeles. Sí, pero ahora tienes mejor 1. Sí. Entonces, ya tengo la foto. Me quedó de 8 megapíxeles. Y ahora, así como la voy a compartir, pues vamos a subirlo. Confiar. ¿Te habrás enterado bien de todo? ¿Por qué te lo repito? No, no, no. Lo primero, la bala. Lo segundo, la moneda. La moneda. No sabés dónde va a apuntar la bala. Exactamente. Primero la moneda. O sea, que la bala apunte a otro, al bolsillo. La bala, la moneda, fuera de aquí. Yo creo que era armar un poquitico. Bueno, entonces acá voy a subirla. La subo directamente a Facebook, de esta forma. Y, oye. ¿Sí la agarró? Sí. ¿Cómo me doy cuenta que la ha subido correctamente? Cuando al empezar a subir, se me genera esta circunferencia. ¿Vale? Ahí yo ya coroné. Sí. Si no, tendría que inyectarle la metadata. Y hay un programita, cuando eso sucede, que se llama Exit Fixer, que es totalmente gratuito. Es un programa al que tú, si no tuvieras la metadata, le llevas la fotografía a este programa. Se me pone. Y ya. Y le dices agregar metadata. Y eso es todo. Entonces, nada. Aquí está. Me gusta siempre reproyectarla. O sea, darle un punto de vista inicial. Aquí hay mucho cielo. Entonces, vengo, hago esto y puedo mostrar de esta forma. ¿Sí? Entonces, en donde yo quiero... Uy, 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 uy. ¿Y esto por qué está así? ¿Qué raro? Que me... Mira. Mira. Mira como me está permitiendo hacer. Esto no debería suceder. Porque la foto me va a salir torcida. Eso está raro. Bueno. Entonces, vamos a hacerlo así. Ahí está. Uy, pero eso está muy feo. Que eso no era... No lo tenía Facebook. Y no me gusta porque si uno se equivoca, va a quedar torcida. Nada. Y ya de ahí en adelante se publica. Pueden publicarlo también en la plataforma de Rounding, 360 Cities, Google, por ejemplo. En Google Street View. Pasan la fotografía al celular. Y el celular... ¿Tú en el teléfono la tienes en la aplicación Rounding? Que si tengo, ¿qué? Cuando enseñas a la gente tus fotos, como nos enseñaste a nosotros ayer. Sí. ¿Dónde las tienes guardadas? No. Hay un detalle y es que Rounding para iOS no te permite tener las fotos offline. Pero para Android sí. Entonces, ese es un detalle. Cuando yo las muestro, necesariamente debo tenerlas... Debo tenerlas online. Sí, o sea, tengo que estar conectado. Acá. Vamos. ¿Listo? ¿Con eso estás compartiendo teléfono? ¿Con QuickTime? ¿Con QuickTime? Sí, mira. Tú vienes a QuickTime, le dices nuevo video y desde aquí escoges el iPhone. Y esta es una súper manera de enseñar fotopís. ¿Con QuickTime? ¿Con QuickTime? Mira, ¿abres QuickTime Player? ¿Con QuickTime? Sí, sí. Ojo, lo que vamos a aprender. Aquí hemos venido. Al chico lo aprende. Aprender. Siempre. Aquí es que vamos a venir. Aprender siempre. Que voy a resistir en el que... Pero bueno, vamos a aprender. Sí. Uy, esto es súper útil. Cuando uno quiere mostrar algo... Tiene que tener conectado con cable, ¿no? Con el cable. Sí. Si no tienes conectado por Wi-Fi, no va. No. Tiene que estar conectado por cable. Y ven, te muestro este otro detalle. ¿Dijiste en QuickTime? Dije en QuickTime Player. Estoy en el... Listo. Lo conectaste. Nueva grabación de video. Nueva grabación de video. Y te pregunta... Y ahí, allá abajito, al lado del rojo. No, al lado del botoncito rojo. Ahí. iPhone D. Ahí. Ojo lo que vamos a aprender. ¡Ay! No. ¿Sale el video? Ojo lo que vamos a aprender. ¡Ja, ja, ja, ja! No me ha grabación de pantalla. Eh... Es de video. Ahí es un nuevo video. Bueno... Tal vez... Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. ¡Ah! ¿Me lo mandaste también? Sí, 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 sí. Es que como nosotros soy MacBook Pro de Mario. Ah, bueno, pero te la mandé. Si quieres, la subes ahí a tu Facebook. MacBook Pro de Mario, sí. MacBook Pro de Mario, sí. Claro. Bueno, eso es un MacBook Pro de Mario. Empezar a grabar más perros sobre el MacBook Pro. Bueno, listo. Entonces, ese fue el proceso desde la descargada hasta el final. ¿Listo? ¡Bravo! 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 ¡Bravo!